¡Oh! ¿Qué le pasa a este señor? Que están tomando la temperatura ¡42! ¡Que tiene fiebre! ¡Está infectado! ¡Hay que asesinarlo! ¡Ahí está! ¡Pues la cara del doctor! ¡Dart! ¡Le juro que estaba muerto ya cuando llegué yo! ¡Miau! ¡Soy un gatito! ¡Se tienen que suscribir todos! ¡Y vos, Andrea! ¿Qué haces mirando con esos ojos tan celestes? ¡Porque hoy, chicos, somos gatitos y tenemos que hablar con la abuelita! ¡Hola, abuelita! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¿Me estás saludando a la abuela? ¡Sé bueno mientras me voy! ¡Adiós! ¡No, abuela! ¡Andrea, que la abuela nos dejó solos! Andrea, no pongas carita triste Tenemos que portarnos bien mientras la abuela no está No tenemos que romper nada, Andre ¡Oh! ¡Un sillón! ¡Toma sillón! ¡Toma! ¡Toma sillón! ¡Nos abandonaron! ¡Si no nos quieren! ¡No nos quieren la abuela! ¡Toma sillón! ¡Tenemos que romper todo! ¡Abuela! ¡Si no volvés te vamos a romper toda la casa! ¡Y lo que tenemos que hacer! ¡Oh! ¡Que estoy bailando! ¡Que estoy bailando! ¡Mi gatito estuvo bailando! ¡Lo que tenemos que hacer, chicos! ¡Mira otro auto bailando también! ¡Mira cómo baila el tren! ¿Y por qué ese gato tiene un pan en la cara? ¡No sé! ¡Hay demasiadas cosas raras si no me dejan explicar el juego! ¡Como les decía! Lo que tenemos que hacer, chicos Es ir rompiendo la casa de la abuela Ir pasando de nivel E ir a buscar a la señora que nos abandonó ¿Por qué nos abandonó la abuela? ¡Si nosotros somos re buenitos! ¡Mira qué bonito que soy en mi forma de gato! ¡Andrea! ¡Tenemos que romper todo! ¡Andrea! ¡Móstrame las garras! ¡Qué mala! ¡Sí! ¡Muy mala la abuela! ¡Tenemos que agarrar nuestras garritas! ¡Y romper absolutamente todas las cosas de la abuela! ¡Sí! ¡Romper cosas! ¡Es que... ¡Perdad! ¡Freconse con las patitas! ¡Vené, André! ¡Vamos a romper todo lo de la abuela! ¡Eh! ¡Come pojo un gato! ¡Chau! ¡Si yo no hemos comido! ¡André, tenemos comidita acá! ¡Oh, sí! ¡Un poquito de comida para gatos! ¡Cómo me gusta la comida para gatos! ¡Tumó! ¡La donza de la victoria! ¡Y pasamos al nivel 3! ¡Sí! ¡Abuela! ¡Te voy a romper el único sillón que te queda! ¿Y ahora dónde voy a ver la TV? ¡Dice la abuela que le rompió más el sillón! ¡Oh, André! ¡Mirá! ¡Una cajita de arena! ¡Toma, abuela! ¡Te vamos a llenar de popó toda la casa! ¡Qué bueno la cajita de arena! ¡¿Por qué?! ¡Dice la abuela y se enoja! ¡Abuela! ¿Por qué nos abandonaste? ¡Encima que nos abandonamos! ¿Te pensás que te vamos a dejar todo? ¡Chau! ¡Tazón de comida! ¡Esta lámpara tampoco me gusta! ¡Chau! ¡Lámpara! ¡Aunque explotó! ¡Me gusta cómo bailamos! ¡No me querés ver enojada! ¡Ay! ¡Mirá la cara de la abuela! ¡Que se está enojando la abuela! ¡Ah, sí, abuela! ¡Vas a ver! ¡No vas a tener muebles ni nada para decorar la casa! ¡Uy, que lo rompimos todo! ¡No me hagas ir al IKEA otra vez! ¡Vas a tener que comprar todos los muebles, abuela! ¡Y ves esta pintura de gatito! ¿Por qué pintás otro gatito que no soy yo? ¡Toma! ¡Chau, pintura de gatito! ¡Pero no podemos quedarnos con esto nada más! ¡Tenemos que ser el gato más fuerte de todo Roblox! ¡Así que a quien no le gusta gatar Roblox, chicos, por 3 de fuerza! Código Cerso en la tienda de Roblox cuando compren Roblox o Roblox Premium ¡Lo compramos! Y ahora se supone que tenemos... ¿Querés comprar VIP también? ¡Oh! ¿Puedo ser VIP? ¿Qué me pasa? ¡270 Roblox! ¡Vale, vale! Que esto sea bueno código Cerso en la tienda de Roblox y soy VIP ¿Y ahora qué hago con el VIP? ¡Ah! ¡Ayuda, André! ¡Que me metí en el baño y me quedó algo atascado en la nariz! ¡Ah! ¡Tira! ¡Tira del palo, André, por favor! ¡Que no puedo respirar! ¡No! ¡Sí! ¡Pégale, André! ¡Pégale! ¡Ay, sácamelo de la cara, por favor! ¡Me puedes dejar de pegar en la cara! ¡No ves que ya se me salió el palo! ¡Mira, tengo una Coca-Cola para tomar! ¡¿Cómo que no funciona eso?! ¡Ya me lo sacaste, André! ¡Dejá de pegarme en la cara! ¡Ahora vamos a ir a romp... ¡No! ¡No te doy! ¡Son las dos mías! ¡Vamos a seguir rompiendo las cosas de la abuela! ¡Toma, abuela! ¡Uh, que ahora estamos rompiendo todo re rápido! ¡Toma! ¡Que ahora rompemos las ventanas! ¡Toma, abuela! ¡No vas a poder mirar para afuera! ¡Eso por abandonarnos! ¡Música! ¡Nos vas a escuchar! ¡Mis baullidos nada más! ¡Uh, mira! ¡Estoy bailando mientras sale la música! ¡La cocina! ¡Vení, André! ¡Le tenemos que romper toda la cocina! ¡Oh, que se rompen los muebles! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¿Eso es seguro? ¡Sí, es muy seguro, abuelita! ¡Toma! ¡Ah! ¡Que se prende a fuego la cocina! ¡Cuidado, André! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dice la abuela! ¡Berrabuela, ¿sabés qué? ¡Vamos a abrir un poco las ventanas y se apaga el incendio! ¡Me encanta romper cosas! ¡Sí, ya sé, André! ¡Siempre rompes todo vos! ¡Toma, la heladera! ¡No, no, mi heladera! ¡Oh! ¡Que llegamos a nivel 7! ¡Mirá la puerta! ¡Oh! ¡Que estás entellando! ¡Toma! ¡Podemos ir al mundo exterior! ¡No! ¡No podés ir afuera! ¡Ah, que no, abuela! ¡Vas a ver cómo me voy para afuera! ¡Pero primero te rompo la tele! ¡Bum! ¡Toma, tele! ¡Me como el sushi! ¡Oh, no! ¡Mi TV! ¡Sí, abuela! ¿Eso sabés por qué? ¡Por portarte mal conmigo y abandonarme! ¡André! ¡Me declaro el rey de esta casa! ¡Mirá qué linda decoración que le hicimos! ¡No quedó ninguna ventana viva! ¡Me encanta la nueva decoración de la casa! ¡Muy bien, André! ¡Ya le decoramos todo a la abuelita! ¡Abuela! ¡Te vamos a ir a romper el patio ahora! ¡Oh! ¡Mirá, André! ¡Que tenemos una puerta hacia el mundo exterior! ¡Tenemos que lograr abrir la puerta! ¡Yo quiero salir de esta pocilga! ¡Oh! ¡Mariposas! ¡Mariposas! ¡Venga para acá! ¡No les puedo pegar a las mariposas! ¡Ah, abuela! ¿Qué tenés? ¡Acá enterrado un muerto! ¡No! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a decorar! ¡Es verdad! ¡No estamos rompiendo nada! ¡Estamos decorando! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué era eso? ¡André! ¡Me parece que la abuela había hecho una montaña de popó con nuestro popó! ¡Y nosotros le estamos haciendo explotar! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Si mirá un flamenco! ¡Toma flamenco! ¡Toma, autito! ¡No va a quedar nada vivo, abuela! ¿Por qué la abuela tiene un baño afuera también? ¡Abuela! ¡Que no vas a poder ni ir al baño! ¡No vas a tener flamencos! ¡Y toma tu jarrón que trajiste de China! ¡Te lo voy a romper todo! ¡La pileta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que está saliendo el agua, André! ¡Chao, jarrones chinos! ¡Chao, absolutamente todo! ¡Abuela! ¡Te voy a romper hasta el cortacésped! ¡Así no podés cortar nunca más el pasto! ¡Toma, cortacésped! ¡Uy, André! ¡Creo que la encendimos! ¡Ah! ¡Que encendemos la máquina de cortar el pasto! ¡No! ¡Máquina va a ir para acá! ¡No! ¡André! ¡Le acabamos de hacer un agujero en la casa de la abuela! ¡Ah! ¡Libertad, André! ¡Libertad! ¡Veamos que no vamos para afuera! ¡Toma el auto de la abuela, André! ¡Le rompo las ruedas! ¡Toma, abuela! ¡No vas a tener más! ¡Conche! ¡Pum! ¡Que explotó! ¡Esplotó en mil pedacitos! ¡Toma esto, conche! ¡Toma eso, conche! ¡Y toma eso también! ¡Y vos también, auto de porquería! ¡Todo se va a romper! ¡Todo porque me abandonó la abuela! ¡Toma, André! ¡Que hay un gato regordete en forma de estatua escupiendo agua! ¡El único gato regordete que pueda haber acá es Erso! ¡Salí a estatua! ¡Salí! ¡Uy, que lo rompimos en mil pedacitos! ¡No! ¿Por qué rompiste? ¡Eso habrá maestra! ¡Porque no era yo, abuela! ¡No podés entender eso! ¡Y vamos a romperle también el patiecito! ¡Así no podés jugar con sus nietos! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡No rompemos todo! ¡Que no haya nada! ¡No piensen los niños! ¡Ah! ¡Como vos pensaste en mí, abuela, ¿no? ¡Como vos pensaste en mí! ¡Ningún niño va! Acabo de matar a una ratita ¿What? La rata se recuperó totalmente después de la terapia Para decirnos que no le hicimos nada mal, pobrecito ¡No! ¡Porque hay un coche aquí arriba! ¡Abuela! ¡¿Dónde están estionados tus autos?! ¡Porque está arriba del edificio! ¡Abuela! ¡Encima de que me abandones ciega! ¿Podemos romper la estatua de agua? ¡Toma la torre de agua! ¡Oh! ¡Cuidado que se cae! ¡Andrés! ¡No! ¡¿Cómo podés ser tan fuerte?! ¡Porque soy el gato más fuerte en tu mundo, dos Roblox, abuela! ¡Está prohibido que las mascotas entren en el apartamento! ¡Ah, sí! ¡Mira cómo entro! ¡¿Quién me lo va a prohibir?! ¡No se permiten gatos! ¡¿Cómo que no?! ¡Toma! ¡Ahora sí se permiten! ¡Me está rompiendo la mitad! ¡Y sí, abuela! ¡Por abandonarme! ¡Toma la casa de vacaciones de la abuela! ¡Abuela, no vas a tener más casa de vacaciones! ¡Ni tele, ni sillón, ni nada! ¿Cómo le voy a explicar esto a los vecinos? Voy a dejar una carta con tu dirección, abuela ¡Sí, te vienen a buscar! ¡Chau, lavarropas! ¡Chau, lavamanos! ¡No tendrías que haberme abandonado! ¡Lo hubieses pensado antes! ¡Toma, nivel 13! ¡Que desbloqueamos una nueva zona! ¡Oh! ¡Vamos a ir al parque! ¡No te atrevas a ir por ahí! ¡Y vos! ¡Vos te atreviste a abandonarme, abuela! ¡A ver dónde nos vamos ahora, Andre! ¡A ver si nos vamos a Jamaica! ¡Toma, que estamos en la granja de Zenón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay letras colgadas? ¡No me gustan las letras colgadas! ¡Globitos! ¡Chau, globo! ¡No va a haber fiesta! ¡Bienvenido, no dice la abuela! ¡Lo voy a rajonear al señor! ¡Chau, no! ¡Oh! ¡Andre, que maté al noob! ¡Andre, que maté al noob! ¡Una fiesta! ¡Ah, en verdad estamos de fiesta! ¡Sí, vamos a comer sandía! ¡Toma! ¡Los sandías más grandes del mundo! ¡Mirá lo que es esto, Andre! ¡Toma! ¡Mirá qué cacho de araná gigante! ¿Y por qué el señor tiene un inodoro acá? ¡Toma, señor! ¡Usted no puede vender inodoros en este lugar! ¿Qué hay? ¡Fuegos artificiales, Andre! ¿Podemos lanzar los fuegos artificiales? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Tremenda fiesta! ¡Mirá, tremenda fiesta, Andre! ¡Que salen todos volando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Dejen de abandonar a sus gatitos! ¡Nadie abandona a Cerso! ¡Toma, que sal... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que salió volando el noob y explotó! ¡A ver, a ver si los puedo hacer salir volando los dos! ¡Toma! ¡Explotaron los noobs en mil pedacitos! ¡Pero por qué todo el mundo tiene varios afuera! ¡Pero qué le pasa a esta gente que le gusta hacer sus necesidades en el patio! ¡Oh, que está bailando el gatito! ¡Que está bailando el gatito! ¡Muy bien, gatito ahí bailando! ¡Toma! ¡Que desbloqueé la siguiente zona! ¿Por qué hay una rata mimiendo ahí? ¡Pobre ratita! ¡Otra vez una montaña de popó! ¡Pero qué le pasa a esta gente! ¡Cómo dejan todo así! ¡Qué asco! ¡Dale, Andrés! ¡Escapemos de la granja de Ceron! ¡Que ya no soporto más a esas gallinas! ¡Uh, la escuela! ¡Sí! ¡Siempre quise destruir la escuela! ¡Escuela! ¡No te quiero! ¡No me servís para nada! ¡Uh, que lo porté a mil pedacitos! ¡Hola, qué tal! ¡Soy el nuevo gato de la escuela! ¡Vengo a hacer una inspección de casilleros! ¡¿Dónde está el director?! ¡Dónde! ¡Acá! ¡Director! ¡Te voy a explicar un... ¿Por qué estás llorando en el inodoro? ¡Te voy a explicar una cosita, director! ¡Toma eso! ¡Y eso también, director! ¡No te vas a meter más con los gatos! ¡Uh, qué le pasa a este señor! ¡Están tomando la temperatura! ¡42! ¡Que tiene fiebre! ¡Está infectado! ¡Hay que asesinarlo! ¡Ahí está! ¡Por la cara del santo! ¡No, doctor! ¡Le juro que estaba muerto ya cuando llegué yo! ¡Le juro que ya estaba muerto! ¡No le hice nada con mis garritas! ¡Ah, hay que sacar las evidencias! ¡Chau, que el doctor no mire nada! ¿Por qué los perros son mejores que los gatos? ¡Profesor! ¡Usted sí que está en graves problemas! ¡No! ¡Los perros no son mejores que los gatos! ¡Miraste la clase tan aburrida que está todo el mundo aburrido! ¡Chau, escritorios! ¡Chau todo! ¡Basta de hablar de perros! ¿Por qué el profesor sustituto de la clase es un paleta inflable? ¡Toma paleta inflable! ¡Que fue volando para arriba! ¡Que está flotando! ¡Chicos! ¡La clase se termina más rápido! ¡Hoy soy el nuevo profesor sustituto! ¿Por qué está saludando a este señor? ¡No se vale poner esa cara en clase! ¡Y acá tenemos al tonto de la clase! ¡Por qué tiene la carita así! ¡Oda! ¡Soy el tonto de la clase! ¡Mejor me voy del colegio antes de que venga la policía! ¡No! ¡Que llegaron los perros policías! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡No me van a llevar preso! ¡Yo soy un gato bueno y abandonado! ¡Por eso estoy rompiendo todo! ¡Toma perro malo! ¡Perro malo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ahora la policía no me va a perseguir más! ¿No? ¡Voy a meterme por este lugar por las dudas! ¡Tenemos que escapar! ¡No! ¡Más poli... ¡Ah! ¡Que me atraparon! ¡No! ¡Me atrapó la brigada de la policía perrura André! ¡No! ¡Me metieron en la cárcel! ¡Libérenme! ¡Soy un gato bueno! ¡Soy un gato bueno! ¡Que la abuela no lo supo consentir! ¡Déjenme ser! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hay un agujero en la pared! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué está celeste abierta? ¡Hola! ¡Hola Pelomeicon! ¿Por qué está encerrado acá en la cárcel? ¿Esto se puede romper? ¡No! ¿Y cómo escapamos de acá? ¡Que estoy! ¡Los voy a ayudar a escapar! ¡Uh!